Y en este martes no podían faltar las recetas espectaculares y deliciosas. Hoy, no de excepción, vamos a hacer unos deliciosos camarones con habas en un culí de chipilín. No, no, parece como... ese tipo de platillos parecen como del Cirque du Soleil, ¿no? Así como, hola, tan rimbombantes, pero básicamente son unos camaroncitos con habitas y una salsa bien rica, que les va a gustar muchísimo. Esta es bien sencilla de hacer, así es que ahí les dan los ingredientes en casita para que noten por qué se es ese, que les va a encantar. Para esta receta vamos a utilizar... ¡Ay! Ok, les digo, para los camarones van a ser 250 gramos de camarones limpios y cocidos, 150 gramos de habas verdes cocidas y peladas, un cuarto de pieza de cebolla morada picada, una cuchara de cilantro picado, tres limones, solo el jugo, sal y pimienta al gusto y un paquete de totopos. ¡Ande pues! Y vamos a hacer también una salsita con dos chiles habaneros asados. ¡Mi rey! ¡Ay, ese bien está nacional! Hay que cambiarnos de... no, ponernos la bandera. Un aguacate, solo la pulpa, cuatro tomates verdes asados, media taza de hojas de chipilín, también un cuarto de pieza de cebolla asada, un diente de ajo asado, media taza de agua, sal y pimienta al gusto. Vamos ahorita a hacer esta receta, cosa que es deliciosa, así que voy por una tabla a picar. Y voy a tomar mi cuchillo. Y ya está. Voy a picar tantita cebolla. En esta ocasión elegí una cebolla moradita porque, pues es que su aroma es diferente. La cebolla, esta es la... esta es la llorona, llorona. ¿Sí o no? Esta es la que hace llorar, cañón. La morada no tanto. ¡Ay, espérate! Bueno, pues depende. ¿A quién le pregunto? A Fabi le cortan las cebollas, le rebanan dedos. Pero, bueno, las propiedades son básicamente las mismas, a diferencia de que esta tiene betacarotenos, por eso tiene la pigmentación rojita. Y los betacarotenos, pues son antioxidantes. Esto quiere decir que todas las células que se van a vejentar, pues ya no tanto. Entonces es bueno consumirlas. Y, pues vamos a... Llorona, llorona. Bueno, voy a picar la cebollita en cubitos armoniosamente pequeños. La, la, la. El consumo de cebolla es muy bueno para la salud, ayuda también a reforzar el sistema inmunológico. Que... Miren, todos los alimentos tienen propiedades, todos, todos, todos. Y hay que saberlos utilizar para nuestro beneficio. Por eso, cuando, cuando consumes algo nuevo, sí está padre y es muy interesante meterte un poquito a, ahora sí a que, a, 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 a buscar el fondo de los nutrientes de los alimentos. Por ejemplo, el chipilín, que ahorita lo vamos a hacer, es un alimento súper interesante. Es una hojita, pero resulta que es una hoja maravillosa, que tiene proteínas vegetales muy interesantes y que tiene hierro, que tiene calcio, que tiene niacine, tiamina y cosas padrísimas que te ayudan al desarrollo del cerebro. La, 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 la tiamina es uno de los componentes que te quitan la depre. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Hoy es el siglo de la depresión, porque ahora resulta que, ¿no? Que hablas de la depre y todo el mundo, ¡oh! Se asusta. Todo el mundo sufre en algún momento una especie de depresión. Y qué bueno que haya herramientas y que haya componentes que nos ayuden, pues, a estar al tiro, ¿no? A estar bien, a estar chidos, ¿no? Por lo menos a sacar esta, la tristeza por alguna parte. La cebolla es extraordinaria helada en ese caso, porque aunque no quieras llorar, te hace llorar. ¿La cebolla? Pues mira, depende. Si quieres llorar, que me pregunta Chillón si es mejor la cebolla que la chela para quitar la depresión. Mira, si quieres llorar y no puedes, pica una cebolla. Ya vas a ver cómo vas a llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste y vas a acabar picando tu cebolla. Estoy muy triste. A ver, ¿no? Y pues si no sirve la cebolla, pues ya dejarte caer la chela. O la otra es las dos, pues cocínale al mismo tiempo, ¿qué? ¿Sí o no? Puedes cocinarle al mismo tiempo, ¿no? Cervecita, por acá, bueno, en fin, ya platiqué mucho, ¿va? Yo lo sé. Voy a poner un poco de aceite de oliva en mi sartén, regla universal. Mi sartén ya está humeando, entonces, con la sartén humeando, sacudo, aquí hasta acá, sacudo, para quitar el humo y no saturar la grasa que voy a utilizar para la cocción, porque si la saturo, ¿qué sucede? Se sube el colestero, la mamacita, se sube el colestero. Fabi, Fabi hablando, se sube el colestero, ¿me equivoco? Mamacita, se sube el colestero. Como hawaiana de taxi, se sube el colestero, la mamacita. Ah, no, ese es así. Ese es así, me equivoqué. Está chido, bueno, ven. Ahí está, un poquito de aceite, ¿eh? Y le ponemos... Yo ya en mi currículum también voy a poner que soy bailarina, ¿eh? Bueno, ya lo decidí. Miren, voy a poner que soy actriz, porque sé llorar con la cebolla. Modelo, cantante. Ay, ya, ja. Bueno, ahí les va, cebollita, salteadita. Regresamos al fuego, esa niña, esa niña del foro. Y vamos a poner un poquito... ¡Y mi sal! Ah, no empiecen a quitarme mi sodio, ¿eh? Aquí está. Que hasta la fecha sigo viendo restaurantes donde dice que el sodio... No, perdón, ¿cómo decía? El consumo de sal provoca... Dice, el consumo de sal provoca hipertensión. A ver, neta, no. El consumo de sal no provoca hipertensión. La puede a lo mejor aumentar, pero la raíz de la hipertensión es una alimentación inadecuada, generalmente alta en grasas. Las grasas que son el azúcar se puede transformar en grasa, porque el azúcar que sobra en el cuerpo se va a una célula lípida, a ser una célula lípida y entonces se transforma en grasita. ¡Ahí están tus camarones, Héctor! ¡Ahí están todos para ti, Héctor! Bueno, dale a Agus. Agus, los tuyos van con cajeta, Paps. No te preocupes, mi rey, yo ya te conozco, ya te conozco. Sé que quieres con cajeta. A ver, voy a poner también unas habas, pero antes de echarlas a perder, hay gente que le gusta pelar el haba, ¿sí o no? El haba peladita, que porque la fibra, y se acuerdan del haba todo el día y hasta una semana después. Todo el mundo pela mal las habas. ¿Por qué las quieren abrir de aquí? De aquí no se abre el haba. A ver, todo el mundo quiere sacar el haba por ahí. ¿Dónde estoy? ¿Sí o no? ¿Verdad que todo el mundo quiere abrir como si esto fuera una, una, no? Se salen así. Y con esto vamos al corte. No te vayas, regresamos. Pues ya estamos de regreso, gracias por quedarse con nosotros. Les estaba explicando lo de las habas, cómo se pelan. De veras, hay veces que no sabemos trabajar bien los alimentos y nos tardamos un montón. Ahora, en mi opinión personal, las habas se comen con cáscara. ¿Por qué? Porque es una fibra maravillosa que te va a ayudar a todo tu organismo y tu metabolismo se va a acelerar. Si la aguantas, si aguantas consumir el haba sin acordarte mi acuerdo de ella, sin acordarte de ella, mejor échale la cascarita. Y en este caso, como tú necesitas desintoxicarse, lo voy a echar con cáscara, compre. Y vamos a echar el haba. Lleve el haba, oiga, con cáscara, oiga. Vamos a ponerle ahora el jugo de tres limones, porque ahorita están bien pagos los limones. Secos, secos. Ay, qué feo es esa época, ¿no? Que exprimes el limón y antes se te rompe el dedo que salga jugo. Si echas las habas ya peladas, pues queda muy sabroso. De hecho, o sea, si quieres hacerlo así, hazlo. Yo te recomiendo que lo pongas con la cáscara, porque es una fuente increíble de fibra. La cáscara y la fibra está relacionada, el consumo de fibra está relacionada con bajar niveles de colesterol, en sangre, triglicéridos, ayuda a reducir riesgos de cáncer. Se sabe que también ayuda a regenerar toda la flora intestinal, entonces la absorción de nutrientes es mucho más efectiva. Ayudas también a poner a trabajar el intestino, que haga la peristalsis adecuadamente. Entonces, tu digestión cada vez va a ser más rápida, más bien hecha, ¿no? Bueno, venga, limón. Lleve el jugo de limón, oiga, llévelo, oiga. Oye, está muy bueno este limón, fíjate. Tanto que lo critiqué, tanto que lo critiqué. Yo creo que con un limón tenemos, ¿eh? Está muy bueno. Bendito morelos que existes, porque nos das limones. Bueno, voy a picar ahora un poco de cilantro. Este acuérdense de hacerle una bolita y tratar de picarlo lo más finamente para que no se queme la hierba, porque si no se hace negra, y de verdad pierde sabor, pierde propiedades. El cilantro es extraordinario para ir al laxante. Ay, casi lo digo mal. Es extraordinario el laxante. Espérate. Y también ayuda a las digestiones pesadas. Así es que esto va a hacer equilibrio a la fibra de nuestras habas. ¿Qué tal, eh? Todo es natural. Esto es cilantro, sí. Nunca se tomen un jugo de cilantro en la mañana. Es un buen consejo que les doy yo. Porque te vas a acordar de todo el día, te vas a... Todo el día quieres... ¿Cómo es? Cilantro. Como desintoxica el organismo, en el buen sentido de la palabra, sin abusar a los jugos, desintoxica, sino que lo purifica, pues te la pasa en el toalete. ¿No? Entre... Es diurético y es laxante, y entonces... Oh, my... No quieres. Hazme caso. Neta. Sal y pimienta por acá. De este lado ya está mi menester. Retiro el fuego, apago. Por otra parte, vamos a hacer una salsita, que va a estar muy rica. Y nada más voy a cambiar mi tabla de picar, porque esa ya está medio heavy. Ponemos esto por acá. Voy a ir por la licuadora, la licuadora, la licuadora. ¡Qué valoro, Jimmy! Hey, Jimmy. Copacabana in Miami. No, 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 no me la sé. Pero bueno, esa es tu canción, ¿verdad, Jimmy? Copacabana. Na, na. Tenemos aquí a Jimmy, aquí al chillón, allá al gatito. ¡Niau! Bueno, gatito también está acá arriba a veces. Y Panchito, que está ayudando muy mal con los... Panchito, jala los cables. ¡Jala, Kale! No es cierto, mi niño. Sí. Ay, te adoro, Panchito. Gracias por ayudarnos. Es que ahorita estamos con todo de familia. ¿Familia? De veras. Aquí en TVC le estamos pasando bien padre. La experiencia ha sido inolvidable, ¿sí o no? Para todos los que andamos aquí, la experiencia ha sido inolvidable. Y hoy, más que nunca sabemos que donde nos pongan le entramos, ¿sí o no? Como se debe, como se debe. ¡Qué dore! ¡Órale, va! ¡Qué fabique a la cámara! ¡Va, va, va! ¡Qué dore! ¡Órale, va! Voy a poner aquí cebolla, ajo, chillón. Nada más. Mira, mi rey. Habanero. Ay, ¿por qué? Hoy llegamos a una conclusión, fíjense, platicando con el llorón. El habanero, entre más días pasen después de la salsa, menos pica. ¿Qué? Chillón, llorón. Ya da lo mismo, llora igual. Hojas de chipilín. ¡Chipi! ¡Chipilín! ¡Va! El chipilín, en el mercado, búscalo. viene de toda la... ¿Eh? Los tamales de chipilín, tú. Este, va aguacatito. No, qué bonito. ¡Qué barato, Fabi! Ahora sí te luciste, mi reina, qué cosa. El chipilín viene de chapas. Chapas. Ahí está. Entonces, vamos a ponerlo acá en nuestra licuadora. La licuadora. Ahí está. ¿De veras que habrá sido Ana, Anabel? Entonces va, quitamos semilla. ¡Ay! ¡Ay! Quiere llorar. Ya, espérate, huesito, semillita. Cosa. A ver, ahí les va. Vamos a agregar aquí nuestra pulpa del... Aguacate. Oiga, la gente que piensa que el aguacate engorda porque tiene grasa. ¡Ay, ya! ¿Sí? ¡Ya! ¡Ya! Si es omega, es omega del bonito. Ayuda a tu sistema cardiovascular. Es una fruta maravillosa. Dicen que es mantequilla de árbol, pero en realidad es que es difícil. de... ¿Eh? Sí, no, es más bien es mantequilla para que resbale el colesterol en la sangre. ¡Ay, qué romántica! Ahorita es una fruta. El mango es una fruta. Un mango style. Igual que jitomate. Sí, igual que jitomate. Fruto. Todo lo que tiene flor es fruta. ¡Echamos agua! ¡Ahí hay agua! Y... ¡Ay, ¿saben qué? Sobraron limoncitos, ¿no? Sobraron limoncitos. Vamos a ponérselos. Y esto también va a servirle al aguacate para que no se oxide. Yo a veces hago una salsita ahí en su casa de aguacate y habanero así solita. No, para unos tacos de camarón que luego les voy a hacer un día aquí. Y este... Y para que me dure le he hecho un chorro de vinagre. ¡Chorro totote de vinagre! ¿Qué? Y dura, dura bastante la semana. Bastante bien. Ahora, ¿qué, qué? Ah, pues ya estás, güerito, ya estás, pero no para atrás. Y sal y pimienta. Ahora sí lloren, llore. ¿Quiere llorar? No, ¿por qué ya? Porque esta sal no sirve tan bien, ¿eh? ¡Aguas con la sal que compran! No todas salan igual, ¿eh? Insisto. Mientras tanto, mientras tanto, tan-tararán, tan-tan-tan-tan-tarará, que se licue. Ahí está la salsita. ¡Híjole! Esto se va a poner bueno. Bueno, obviamente, aquí yo tengo totopos junto a mí. Ok, les voy a decir cómo sabe más rico en casita. Se los voy a pasar al costo. Y se van a morir la risa, pero es de verdad rico. Encima de un tamal en salsa verde. No, no, no. Nada más que sin la torta, porque ya es una exageración. Pero le ponen un tamalito y esto va a quedar, pero de lujo. Voy a montar el platito. Pero no te vayas. Ahoritita regresamos con más recetas aquí en Sazonarte. Para que veas también cómo quedó el platillo, el rock and roll. Te va a encantar. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba SazonarteTVC, arroba Dora Ferriz. Vamos a estar cerquita, mándenos tweets. Aquí andamos, vamos a montar el platillo. Regresamos.